Jeeeey, Jeey, Tataaaay Y aquí... Riusplay En un nuevo gameplay de Minecraft Estamos con Invictor, hola chico, que para, que para, que para ser Víctor Hola, pollo, yo soy un chico Tú eres un pollo ¿Qué tal estás? Pues muy bien, pero con mucha calor No sé por qué, parece que ha llegado el verano de golpe ¿El verano? ¿Qué calor? ¿Tienes calor? Sí, con mucha calor, no sé dónde me has traído A mí el calor, a mí el calor no me gusta, Víctor Porque cuando hace mucho calor, ¿sabes lo que me pasa? Que me vuelvo Kentucky Fried Chicken Sí, como a mí me gustas la mejor versión No, quita Bueno, Víctor, antes de empezar el vídeo, quiero que los suscriptores Den un pedazo de like al vídeo, ¿vale? Y se suscriban si no lo están, ¿qué te parece? ¡Oh, oh, me parece! ¡Oh, fantástico! ¿Cuántos likes, Rius? Vamos a poner una meta de 10.000 likes Víctor ¡Sí, sí! 10.000 likes al vídeo, que sabéis que ya me queda poquito con el ojo robótico Porque la skin ya está a puntito de salir del horno Uy, del horno, del horno ¡No, del horno, no, del horno! Vale, Víctor, ahí te he traído un mapa de lava, ¿vale? En el que se trata de hacer lo siguiente Cada uno estará en uno de los lados, azul o rojo Y tendremos que conseguir ir al lado del contrincante ¿Cómo? Cruzando el mar de lava, sin tocarlo Decía yo que hacía mucho, mucha calor hoy A ti eso, mira, pues te vas a quemar y puede que te quemes un par de pelitos Pero yo soy un pollo y si me quemo me voy a volver pollo al as, rustido, así, al horno ¡Sí! ¡Bien! Vale, vamos a hacerlo al mejor de tres, Víctor, ¿qué te parece? Eh, pues mejor que tres Venga, vale, yo voy al equipo azul y para el rojo ¡Yo al rojo, yo al rojo! Venga, vamos ¡Vale, vale! Venga, vamos, Víctor, esto va a empezar ¿Estás preparado? Eh, no, la verdad La verdad es que no Si solamente tienes que hacer no caer a la lava Pero, pero quizás podríamos haber hecho pociones, no, algo ¡Madre mía! ¡Hola, Víctor! ¿Qué hacen ahí? ¿Estás tan lejos, coño? ¡Oh, oh, oh! ¡Madre! Pero, Víctor, entonces se trata de que con estos cristales crucemos todo este mar de lava ¿Qué te parece? Sí, ya lo sé ¡Hala! ¡Ah, Río, os he encontrado un truquito! ¿Qué truquito? Mira que se puede andar por aquí por el borde Mira, 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 eh Voy a andar, eh Vale, vale, a ver Bueno, mejor no mires Porque... ¡No! ¡No, no, 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 no Oye, que hay barreras invisibles ¿Qué es lo que es? Hay bloques invisibles, tontorros, no se puede andar por ahí Oh, yo pensaba que había un truco Mira, Víctor, el truco está en ir haciendo un caminito por aquí de parkour Pero hay que intentar no ponerle fácil al contrincante Por si acaso te acerca ¿Por qué? Yo te quería invitar a tomar un chocolate caliente Un chocolate caliente Hombre, caliente va a estar porque mira la de la vaca de aquí ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, polio casado! Mira, mira Yo vengo por aquí Te hago un caminito para que vengas, ¿eh? Vale, Víctor ¿Me haces un caminito para que vayas? Sí Muchas gracias, Víctor Vente Sí, vente tú, vente tú Vente No, no, vente tú mejor Vale, venga, voy yo, venga, voy yo, venga Vente, vente Vente, vente Vera, te hago un camino Ahora Ahí está, perfecto ¡Muchas gracias! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Los he traído! ¡Bien! Bueno, Víctor Te voy a volver a ganar, chaval Te voy a volver a ganar ¿Qué te lo crees? Ja ¿Estás preparado? Ahora ya sé que no puedo hacer trampas Hombre, yo siempre estoy preparado Vale, pues hay que intentar Ya has visto que haciendo un caminito recto no te sirve Claro, ahora te lo voy a poner mucho más difícil, Rius ¿Sí? ¿Cómo? Pues te voy a hacer un parkour imposible ¿Un parkour imposible? ¿Por qué? Sí Hombre, pues para que no puedas venir Porque como yo sé que... ¿Eres muy bueno? Eh No tengo cualquier imposible Está yendo por el cielo Está yendo por el cielo Está yendo por el cielo No, 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 no Que me pongo nervioso en la lava, Víctor Hola, tú también estás por el cielo ¿Cómo? Batalla de Víctor contra Rius en el cielo Batalla de Víctor contra Rius en el cielo, chaval No, 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 me quemo Muy bien, voy bien, es mi momento Vamos, 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 Víctor, vamos, Víctor, vamos No estás, no estás, no estás vete de aquí, vete de aquí, porrido no, toma, toma no, no, no hola, hola Víctor no, me quemo, me quemo no, me quemo voy a hacer una base, voy a hacer una base como una base? mi momento, aquí tengo una base de protección para que no vengas estoy quemando no, 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 no aprovecha ahora, aprovecha ahora no, 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 no no, 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 no no, no, bien, bien que malo eres que difícil, que difícil no, no, no no, no, no Víctor corre, 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 corre oye, que no se puede saltar ahí bien eh hola, oh, Rius me quiero dar una cosa no, no no aprovecha, corre, corre no, no no tramposo eres un tramposo te voy a remontar te voy a remontar esto está a punto de conseguirse ya uno a uno y te voy a ganar eh, que lo sepas mira Víctor, voy a hacer algo increíble no vas, no vas a creerte tú que increíble eh, que increíble yo te voy a hacer una base aquí una base voy a hacer lo siguiente voy a hacer una construcción por aquí que no vas a poder llegar nunca hacia arriba porque es lo más alto que se puede llegar en el mapa y voy a ser un crack y voy a ganar claro, es que eres un crack tú eh muy bueno voy a quitar una aquí para que no puedas llegar tú no, no, que tonto soy como me caigo termina tu base, termina corre, 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 corre toma, te voy a tirar, te voy a tirar a ver si llegas, a ver si llegas no, no, Víctor me has quitado un bloque del suelo me has quitado un bloque del suelo corre Víctor, corre Víctor ¿por qué haces eso? yo pensaba que éramos amigos Víctor, para flipar mírame, Víctor, eh vamos, voy a salir te he ganao te he ganao te he ganao me he caído, Riggs me he caído voy a ganarte Víctor, mírame no, no, no no no, no te he hecho el lío te he hecho el lío Víctor prepárate a morir que te voy a ganar ahora bueno, esta es mi última partida que voy a hacer la verdad, porque estoy seguro de mi victoria ya ¿cómo que estás seguro? pero no, no estés tan chulito, ¿no? y además te voy a hacer la victoria del sapo no, 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 no aprovecha, aprovecha que el Rius se está cayendo corre Víctor, corre Víctor te voy a ganar en un momentito, Rius que no me vas a ganar, pesao si, 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 si estoy en mi base ¿qué haces? Víctor ¿qué haces? no, no pudo ganar pudo ganar que te lo crees ven aquí si, si 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 si